Música 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 Me gusta Pujuy, Pujuy por la tarde Y sentirme el color del paisaje Y llegar a las viñas yo vino a tomar Antes que la tarde se apague Y llegar a las viñas yo vino a tomar Antes que la tarde se apague Me gusta Pujuy, Pujuy por la noche Con la luna alumbrando el camino Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Es una fruta madura, Pujuy Es un gasmín encendido, Pujuy Botales un bracito de luna o de sol Una campanita de plata A Pujuy en la samba le quiero cantar Me gusta Pujuy con todo el alma Música